Este video lo vamos a comenzar en el Museo de Historia Natural, aquí en el Upper West Side. ¿Y qué estamos haciendo? Luego de mucho tiempo de intentar y no hacerlo, voy a hacer 7 días, voy a probar en verdad, los itinerarios que yo creé con esta cabeza y estos dedos. Quiero probarlos ¿para qué? Para ver si se pueden hacer. Porque como yo conozco la ciudad, yo lo hice a mi ritmo, a mi conocimiento, a mi entender. Y quizás mucha gente no lo va a poder hacer. Aparte, siendo sinceros, con este sol de aquí y el verano, quizás no es lograble todo lo que yo he puesto en estas guías de Nueva York. Durante los próximos 7 videos, vamos a recorrer un poco de lo que se puede hacer en 7 días en la ciudad. Con la intención de mejorarlos, arreglarlos y perfeccionarlos. Estamos en Central Park, un poquito más contentos y frescos. El sol se acaba de ocultar, así que puedo caminar por el parque de una manera más entretenida. ¿Qué pasa? A ver, en el itinerario o en los itinerarios son diferentes de acuerdo a los días que compres. Porque tengo de 1 a 10 días. De 1 a 3 son gratis, de 4 a 10 ya se paga un precio. Pero, ¿por qué cambian tanto? Porque lo que yo pensé, dije, pues, la cantidad de días va a cambiar la cantidad de atracciones importantes que se puede visitar. Así que tienes que esparcirlas diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de 7 días comienza con el Central Park y luego te manda al Museo de Historia Natural. ¿Qué pasa? Que es para hacer el sur a Central Park y tienes que subir al museo y después tienes que ir a la quinta avenida. Hay un error porque en caso que quieras visitar el museo, que es una opción también, puede ser que no lo quieras. He visto que es preferible comenzar con el museo, tomar el tren hasta el museo y después ir recorriendo Central Park hacia el sur y terminar en la quinta avenida así en diagonal. Entonces, creo que voy a hacer eso. ¿Saben qué va a ser lo interesante de esta serie? No solamente, pues, que van a conocer a los que no conocen locales y extranjeros lo que es Nueva York de otra manera. sino que también cómo se construye un pequeño producto, ¿no? Que salió todo de una idea y cómo la pensé o cómo lo voy a mejorar. Y he tenido un problemilla. Claramente, Henry, tú lo vas a hacer más rápido porque tú conoces la ciudad. Tienes razón, tiene sentido. Entonces, lo que hice fue llamar a los carubines, que son mis suscriptores mensuales. Y ya tengo como dos o tres días, cuatro días en verdad, llenos con suscriptores. Lo que me lleva a que mucha gente me pide que me quiera acompañar a ayudar a grabar. Esta es la oportunidad, pues, ¿no? De conocer conmigo y también ver cómo grabo los videos. Cómo los grabo y después los vas a ver editados y publicados. Así que ya está, querubín, que si vives en Nueva York o en el Triestado te puede convenir. A ver, allá está el Museo Estrella Natural, ¿ven? Al fondo. Yo tengo... Por acá vamos a salir. Yo tengo el carnet de Nueva York. Que se supone que debería entrar con una donación. Es increíble esto, ¿eh? Ya de entrada nomás el salón principal es impresionante. Y ahora entras y el primer animal que ves es esto. Estos elefantes de aquí. Y en la ventana están estas réplicas. No sé si son desecadas. De animales. Miren esta cosa de acá. Te lo juro, hasta puedes ver la emoción en las caras cuando te están viendo. Están tan bien hechas las réplicas. Y miren acá las snow. Es increíble. Que no les puedo decir los reales que se ven. Les juro. Yo hace mucho que no venga. Miren eso. Miren lo real que es. Miren... ¿No? No me engañen, ¿eh? Miren eso. Aquí en el itinerario también te ponemos el tiempo de demora que vas a pasar en los lugares, quizás. Acá te ponemos de dos a dos horas y media. Quizás es más. Va a depender mucho de la persona y del interés de cada uno. Es muy difícil saber lo que quiere todo el mundo. Miren. 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 Amigo, yo estoy buscando a los dinosaurios. Yo estoy buscando a los dinosaurios. ¿Están los dinosaurios aquí? Y el cuarto. El cuarto. Sí, sí. Esto era lo que estaba buscando, ¿eh? Esto era lo... Esto era lo... Miren estas cosas acá. ¿Ustedes no hubieran querido vivir cuando esto existía? ¿O cuando esto existía? No, no. Yo tampoco. Pero me encanta ver fósiles. No sé por qué. Tengo esa obsesión sin sentido ni lógica porque de niño no estuve expuesto a fósiles. Tampoco miren esas tortugas gigantes. A ver... Para todos los que son aficionados a los dinosaurios, vayan al cuarto piso. Y para los otros que están decepcionados, porque no muestro todo. Esto es por falta de logística y tiempo, va a tener que hacerlo más rápido de lo que ustedes hicieran. A ver, calculen que el museo es gigante. Cada uno va a tener que ir a su tiempo, depende con quién vayas y con cuántas personas vayas. Pues no, va a ser más complicado, mientras que más gente sea. El Museo de Historia Natural abre a las 10 de la mañana. Así que si van a comenzar por ahí o quieren salir más temprano, pueden pasear por el parque y después entrar. Pero cuando salgan va a ser 12, 12 y media y van a tener hambrecita. Pero yo sí tengo hambre. Y lo mejor de todo es que estás al costado del Central Park, así que si comes en un daily, te ahorras sentarte en un restaurante. Te ahorras el servicio del restaurante y puedes comer en el Central Park como si fuera tu restaurante. A ver, me compré este sándwich de bife rostizado con huevo y lamentablemente le puso queso, pero ¿qué puedo hacer? Me lo tengo que comer. 7 dólares. Bien, para continuar. El parque es de lo más lindo que te va a tocar en el día, pero también puedes ser un poco cansado si no sabes directamente a dónde ir. Porque es gigante y tiene subidas y bajadas y con un calor como el que hace ahora se puede complicar. Así que tengo como 3, 4 lugares que están y aquí a 15 cuadras de aquí. Pero como es primera vez que vas a visitarlo te vas a distraer, es hermoso. No les digo que yo ya me distraje porque vi un lugarcito muy bonito y creo que es la mejor foto del Central Park. Ah, ¿está acá o qué? Ah, sí, tío. ¿Mirá en la vista o no? Es el lago, los edificios y todo lo verde. Es como que resumido, Nueva York es resumido en una foto. Wow, eh. Miren, miren nomás. Miren nomás. ¿Ven? El lago verde, verde, como nunca lo había visto. Pero miren, tremenda vista. ¿Convence o no convence? No saben cómo tengo la espalda, ¿ven? De sudada y mojada. Pero agüita y gorrita siempre. Esta es la fuente y terraza de Tesla, ¿ves? Preciosa. Bueno, los puntos de encuentro de todos los turistas, músicos. Y básicamente es un deber venir acá. Y por acá están los arcos, que a mí me encantan. Normalmente está mi amigo tocando, pero no está el día de hoy. Así me ha puesto un poco... Hay un montón de cosas para hacer con niños, pero no sé cuántas te aguantarán caminando, ¿eh? Y con el calor. Wow. Naturalmente nos bota el itinerario hacia la quinta avenida, hacia el este. Para seguir la rutita por acá, ¿no? Porque podemos irnos para Times Square. Pero Times Square siempre lo dejo para el primer día, pero para la noche. Aunque es complicado en verano porque anochece muy tarde. A las 9 y media, 10. Entonces es muy tarde también. No sé si quieren estar después de todo el día de caminar. A ver, me bota, me está llevando hacia quinta avenida, después al Top of the Rock, al Summit, Bryan Park, Biblioteca y Times Square. Creo que ya saben, ¿no? Que tienen que comprarse los pases turísticos para poder visitar el museo, los observatorios y les salga mucho más barato. Estos pases son de empresas que te acumulan todas las atracciones o las más vendidas y te la venden a un precio menor. No siempre están todo lo que tú quieres visitar. Así que vas a tener que revisar si está en ese pase y ver el precio si te conviene. Normalmente yo siempre digo que hagan tres días. Compren tres días y yo hago los itinerarios para que estén los tres días. Combinado con las cosas gratis, ¿no? Miren qué lindo, ¿eh? Miren qué locura, qué bonito. Miren, esta es la quinta avenida. Al frente está la tienda famosa de Apple de la quinta avenida. Acá tienes el Park Plaza de mi pobre angelito. Acá vamos a salir del Central Park. Ya entramos a Ciudad de Ciudad y salimos del Central Park. Y me dice, Henry, ¿por qué no utilizaste el metro quizás, ¿no? Para llegar hasta acá y no te canses tanto. Se puede, porque ya tenemos la tarjeta, acuérdense, saquense limitada. Pero el problema es que te pierdes muchas cosas. Y es caminable todo acá. Eso es lo lindo de Nueva York, que todo se puede caminar. Claro, depende, depende de la persona. Pero por eso le digo, va a tener la opción de tomar el tren o en bicicleta también. Pero no todo el mundo va a querer manejar bicicleta porque hay que saber también manejar en bicicleta en la ciudad. Pero si caminas, te vas a cansar un poco. Ese es el tema. Ese es el tema. Y con la humedad que hace ahora, creo que tengo que ajustar ciertas cosas julio y agosto. Miren, una de mis tiendas favoritas, Unicolo, tiene un pop art de Andy Warhol, John Michael Baskett y Keith Haring. ¿Ven? Saben que es muy difícil de estar actualizado en todo lo que pasa en la ciudad. ¿Saben por qué? Porque va a depender del nicho que tengas, del nicho que quieras. Por ejemplo, miren esto. Esta es la tienda de Lego. Hay fila para entrar a la tienda de Lego. Al frente está la iglesia de San Patricio. Por la catedral, le dicen. Y acá a la vuelta, hay un montón de gente. Hay un montón de gente hoy día. Y acá a la vuelta está el Togo de Rock. Que no voy a entrar, por logística y tiempo. Pero yo en el itinerario, le puse como si te gastaras dos horas y media, dos horas. En verdad, tienes que no solamente contar lo que vas a gastar arriba, sino que también la fila para entrar y a veces para salir. Yo tengo un video sobre eso. Y ya sé más o menos cuánto se demora, dependiendo del horario. Pero casi siempre está lleno, lleno, porque es una de las mejores vistas. Está en el medio de la ciudad. A ver, la librería cierra a las 8. Esa que cerra más temprano. Igual tiene mucho más sentido venir para acá porque ir para el Grand Central. Por dirección. Para lo cansado que estoy, ¿eh? Y eso que yo camino todos los días. ¿Cómo entrar? Ah, no. Ah, no, ya ven. Hoy solamente y mañana cierran a las 8. Después todos los días a las 6. Domingo cerrado. Así que siempre tienen que ver estas cositas. Todo eso está en los itinerarios. Todo. No sé si todos saben, pero este es Winnie Dapu. Winnie Dapu y sus amigos. 1921. Acá está Winnie Dapu, el original. Está medio chancadito, pero... ¿Lo ven? Ajá. No saben ustedes que está Winnie Dapu acá y gratis. De acá salió la caricatura. Miren, amén. Solamente mirar hacia arriba las cúpulas. La forma de boda que tiene este lugar. Que hace querer entrar. Aparte, está frío. Está delicioso para estar acá arriba un ratito. A la 1 de la tarde, creo que los miércoles y los lunes, hay un tour del salón principal que es hermoso. Que te salen todas las fotos y ponen en la librería o en la biblioteca pública de aquí. Solo vende que tienes que reservar el tour. Es gratis, pero es a la 1 de la tarde y a las 11 de la mañana, me parece. No todos los días. Hay que saber. Lo lindo que es este lugar. Tienen los ventanales. Y arriba yo quiero que vean el techo nada más. Vale la pena subir aquí para ver el techo de allá. ¡Siu, shiu, 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 shiu! ¿Ven? ¿Qué le he visto? Esa es la habitación que les digo que hay un tour que es preciosa, que salen todas las fotos. No se puede entrar porque solamente es para estudiar y para leer. Amigos, 37 años no se cumplen en vano, ¿eh? Yo creo que hace dos años se lo hacía sin quejarme. Solo me quejaba el frío. Ahora me estoy cansando. Me he cansado bastante. Yo creo que me ha fallado, ¿saben qué? Antes me compraba barritas energéticas. ¿Ven? Mi biblioteca. Aquí. Brian Park está al lado nada más. Y más adelante, esto lo hago para la gente que va a venir por primera vez y no conoce. A una cuadra más está el Times Square. Está todo pegado. Y para allá está Grand Central. Entonces, el itinerario te dice que vayas de acá, del parque que está atrás, hacia acá, hacia el Grand Central y hacia el puente. Yo les voy a mostrar a qué puente me refiero si no lo conocen. Y eso que no es subir al Topos Barroque, es subir y bajar escaleras. Y no sé, no sé si voy a subir al Summit tampoco, ¿ah? Por logística. Por logística. Hoy nos falta un poco como... No sé cómo no me roban mi cámara. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo se pasa esas tomas de tan lejos? La dejo en cualquier lado lejos. La dejo lejos y no se las roban. Otra cosa es lo lindo que es este parque, ¿ven? Lo lindo que es este oasis urbano. En el medio de todos los edificios, esto verde, verde, verde. Toda la gente haciendo picnic, conversando. A veces ponen películas. A ver, ¿qué me he dado cuenta en este video haciéndolo el primer día? Que este itinerario es de siete días. Así que van a haber más cosas principales en los siguientes. Otra cosa es que sí hay donde sentarse. Central Park, Rockefeller, el Museo de Estrela Natural, en Times Square, en la biblioteca de Bryan Park. Y ahora me voy a Gran Central para terminar el video. Pero hay lugares donde descansar. Que eso es lo principal. Que mucha gente te dice, oye, el lugar donde sentarse es sí. Yo creo que sí. Y ahora estoy en Times Square, pero la idea es venir de noche para que se vea mucho más lindo. Solamente que no sé si voy a llegar de noche. Así que vamos a disfrutarlo de tarde. Porque de aquí me voy a Gran Central, al puente y de ahí cerramos el video. Porque al Summit creo que no voy a ir. ¿Saben por qué no voy a ir? Porque aparte que es un poco caro, me voy a demorar un poco de horas y no quiero llegar tan tarde a la casa. ¿Saben qué pasa? Que esta ruta te va a dejar primer día. Dices, wow, qué loco. Todo lo que he visto, mucho estímulo, mucha gente, mucha comida, muchos consejos, mucha información en el primer día. Es complicado mantener que la guía o la experiencia en Nueva York sea así hasta el séptimo día, por ejemplo. Pero se puede, ¿eh? Eso es lo loco. Que se puede porque lo hemos pensado así. Porque todavía falta el puente de Brooklyn, el Downtown, Chelsea, Hudson Yard. Falta subir a los observatorios. Entonces imagínate todo lo que hay para hacer en la ciudad. O sea, hay personas que me escriben y me dicen, gente, ¿se puede ir 10 días y disfrutar? Sí. Ok. Miren esto, ¿eh? Este es el puente Tudor. Tudor Bridge. Estamos en Tudor City. Es un distrito dentro de Manhattan. Y miren la vista de acá. Es por eso que lo tengo en mi itinerario. O sea, la gente que le gustan las fotos, al fondo se pone el sol. Hermoso. Y esto en otoño es precioso. Se ponen la naranja, todos los acostados. Es una maravilla. Es una película, la verdad. Y a mí me gusta llegar acá porque al frente está la... A ver. Eso es el edificio de las Naciones Unidas. Y al frente está Brooklyn. Es un lugar mega tranquilo. Mega tranquilo. Y acá tienes la vista de Chrysler que está acá arriba. Tienes toda la 42. Y es espectacular. Honestamente, no mucha gente lo conoce, pero es espectacular, ¿eh? Miren lo que es. Ya está llegando a su final feliz este video. Hay un lugar acá que ojalá que esté abierto para que ustedes se puedan sentar y refrescarse. Pero creo que cierra como a las 6 o 7. Ya son las 8. Imagínense, son las 8 y todavía hay luz en el horizonte. Pero ese es este lugar de acá. Se llama el Ford Foundation. Y tiene como un vivero adentro. Para los que saben que es vivero, pues es como si fuera un bosque tropical. Y es impresionante. Pues es increíble, de verdad. Vamos a ver si nos dejan entrar porque veo que hay gente adentro. Pero no sé si es... Está cerrado, creo. Oh, mira. Se ha cerrado al público hasta el 2 de agosto. ¿Ven? Hemos llegado al final, ¿ven? Del recorrido. Era terminarlo en Times Square. Pero como ya fuimos, dije, pues, terminamos en el Gran Central. Porque aquí tomo el tren para la casa. Y es bueno terminar siempre en una estación, claramente. Pude hacer el Topos da Rock y pude hacer el Summit. Pero iba a ser un día larguísimo para ser el primero. Entonces, lo que yo creo en estos momentos es que tengo que arreglar un poco. Modificar y poner como opcional ciertas cosas. No sacarlas quizás, pero sí, ¿sabes qué? Esto va a estar cansada. Esto va a estar cansado. Y depende con quién vengas, pues, no te va a ir bien. O te va a ir súper bien si quieres estirarla hasta el final. Hay gente que camina 20 kilómetros. Hay gente que no puede caminar tanto. Va a depender mucho. Pero es mejor ponerle como notas. ¿Saben qué? Esto te puede pasar. Porque lo he sufrido hoy día. Estoy sudando como... Al final le entregué ropa a Fer de Costa Rica. Nos quedamos conversando ya un rato. ¿Y qué pasó? Que ellos tienen ya como... ¿Cuántos días acá tienen? Tienen un poquito más de cuatro días. Estaba roto. Yo lo vi roto. Han caminado 22 kilómetros. 20 kilómetros diarios. 23. Por ahí, no sé. Estaban partidos. Estaban felices, sí. Pero estaban partidos en dos. Yo tengo mi primer día y estoy cansado. Y cada persona lo va a hacer a su tiempo, ¿no? Porque yo he corrido un poco también por querer conocer. Hay muchas personas que lo hacen más rápido. Otro más lento. Pero es el primer día. Así que aguanten. Me hemos visto lo que hemos visto. Y pueden ir apuntando lo que voy haciendo también. Igual lo tengo en itinerario. Tengo todo en mi itinerario. Tengo teléfono. Tengo internet. Tengo transporte desde el aeropuerto acá. Es lindo. Así que, bueno, igual lo están viendo en vivo. Desarrollándose. Y mejorándolo. Gracias por vernos. Nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente video que va a ser mañana o pasado. Voy a grabar todos los días. Hoy día es 31 de julio. Imagínense. Gracias, querubines, por estar ahí mensualmente. Y los que van a participar en el video son querubines. Así que, si quieren, vive en Nueva York, New Jersey, Connecticut y tienen días libres. Por ahí yo les puedo mandar un mensajito para grabar. Grabar.